Y lo cagaba. No te llenes de calma, no reserves del mundo, solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin la luz, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si ves a todo, no puedes evitarlo. No te llenes de calma, no reserves del mundo, solo un rincón tranquilo, no eres caer los párpados pesados como juicios. No te llenes de calma, no eres caer los párpados pesados como juicios. No te llenes de calma, no eres caer los párpados pesados como juicios. No, 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 no te sabes. No, 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 no te sabes. No, 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 no eres caer los párpados pesados como juicios. No, 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 no eres caer los párpados pesados como juicios. No, 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 no eres caer los párpados pesados como juicios. No, 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 no. Gracias.